Ya estamos de regreso de la Liga Informa. Vamos a conversar en los próximos minutos con la gobernadora de Liga, la señorita Jimena Barcarce Becerra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo te va? Con un poquito de calor no va, pero bastante bien. Hoy vamos a conversar de la aprobación de este proyecto de ley, de parte del Senado, que tiene que ver con la aprobación de la inscripción automática y el voto voluntario. ¿Cierto? Que fue también un hecho importante para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque está dentro de su programa también. ¿Cómo ve usted este nuevo proyecto que esperamos, y según lo que se dice, se podría comenzar a partir de las próximas elecciones municipales? Bueno, este va a ser un cambio en el sistema electoral nuestro de gran profundidad. Primero que todo, hemos cumplido con una promesa de campaña y se ha logrado, con la transversalidad de los parlamentarios, poder aprobar esta ley, que va a dar la opción de 4,7 millones de chilenos que tengan las ganas de votar, lo van a poder hacer sin tener que dirigirse a los registros electorales para inscribirse previamente. Eso es un cambio tremendo, más que el ninguno que hemos tenido. Quizás el voto de la mujer, que puede haber sido un cambio tan grande como este. Y es una profundización en la democracia. Esto es un paso más allá que la coalición por el cambio hace en profundizar la democracia y cumplir con un anhelo que esperábamos mucho. Yo creo que el sector joven de la población no puede estar anexo o alejado de lo que son las votaciones, más allá de lo que es la obligatoriedad como ciudadano. Tiene que ver también con todo este movimiento estudiantil que mucha gente le decía bueno, pero inscríbase y elija, y participe de otra forma. Son en su mayoría jóvenes los que no están inscritos entre 18 y 35 años, el gran porcentaje, y eso va a cambiar la opción, la mirada que tienen los políticos con respecto a los sectores más jóvenes de la población y también de las políticas de todos los gobiernos de aquí en adelante, porque sin duda estos nichos electorales también van a demandar cosas que nosotros tenemos que cumplirles, ya en un nivel distinto al como si hoy día se ejecuta o se recepciona. Ahora, según hay algunos sectores que no están muy de acuerdo con esto, no sé su opinión, el tema por ejemplo de que el voto sea voluntario, porque incluso hay algunos ministros, en el caso del ministro de Economía, Pablo Longuelo, lo escuché en un programa de televisión, que dijo que no está de acuerdo con este voto voluntario, sino que debía ser un voto obligatorio. Bueno, ahí hay una discrepancia entre todos, cada uno tiene la opción de opinar lo que así quiere. Nosotros, lo que nosotros teníamos previamente y que en algún momento tratamos de impulsar en la Cámara de Diputados fue el voto, la inscripción automática y el voto voluntario. Nosotros no podemos pensar que en un país donde estamos profundizando la democracia, vamos a obligar a la gente a votar. Yo creo que Chile ha crecido y ha madurado en su proceso democrático y hoy día estamos en las condiciones para hacerlo voluntariamente. Yo creo que la obligatoriedad es una de las reticencias, de por qué los más jóvenes no quieren inscribirse y no forman parte del padrón electoral que hoy día tenemos en Chile. Bueno, de hecho, a los 17 años tengo entendido que va a ser la inscripción y a los 18 van a tener la posibilidad de votar. Ese es más o menos lo que dice esta ley. Claro, o sea, bueno, esperamos que sea ley el 1 de febrero para ya poderla tener en funcionamiento para las elecciones municipales. Pero claro, uno no puede evitar cumplir años, así que muy bien en este proceso y además que durante todo este año y si se aprueba y si se convierte en ley el 1 de febrero, vamos a tener un proceso de información para que la gente sepa dónde va a quedar inscrito, cómo se va a inscribir, dónde puede cambiarse de domicilio, si así lo desea, los tiempos, los plazos, todo eso va a quedar bastante lo más claro posible para que la gente pueda acceder y lo más complicado, dónde nos va a tocar votar. Claro, porque con esto se incorporan nuevas mesas y también algunas van a ser mixtas entre hombres y mujeres. Van a ser todas las mesas mixtas. ¿A todas en quiénes van a ser mixtas? Todas van a ser mixtas, se van a rellenar los cupos que quedan en las mesas que actualmente existen, que están con gente que ha fallecido, gente que se ha trasladado a otro lado, en las mesas de mujeres se van a inscribir hombres y en las mesas de hombres se van a incluir a las nuevas mujeres que van a formar parte de este padrón electoral nuevo con voto voluntario y que en Arica significan por lo menos 21.000 y algo personas que van a incluirse en las próximas elecciones municipales, que va a ser muy interesante llevar este proceso y posteriormente para que vengan las parlamentarias y presidenciales va a ser bien interesante cómo observarlo desde todos los puntos de vista sociológico, político, etc. porque es un cambio que estamos muy orgullosos y muy contentos de que nuestro presidente haya sido capaz de llevarlo y sacarlo adelante con el ahínco que ha sido porque no ha sido un tema fácil de discutir y de llegar a consenso. Bueno, de hecho con esta nueva ley Chile va a igualar a los estándares de los países de la OECD, que también tienen un sistema muy parecido con el tema voluntario, salto en tanto el voto como también la inscripción. Claro, porque estamos en una posición ya más madura y nosotros tenemos que, ingresamos a la OECD y hemos tenido que ir también cumpliendo requerimientos para poder estar dentro de este grupo selecto de países que vamos encaminados, acompañados de otros a un perfeccionamiento en crecimiento en todo sentido, donde aquí va todo de la mano no solamente el crecimiento económico sino que también el crecimiento democrático el crecimiento medioambiental, educativo, social, va todo en conjunto y tenemos que ponernos ahí al nivel y vamos avanzando en buen camino. Yo estoy muy contenta porque muchos de temas que eran muy complicados y muy tabúes han sido capaces de resolverse en este periodo parlamentario y eso habla muy bien, siendo que no tenemos mayoría en el Congreso por lo que habla muy bien de nuestros ministros que han sabido negociar y llegar a acuerdos importantes. Bueno, y los vocales de mesa, sí, usted cree que no va a ser obligatorio, los vocales de mesa son obligatorios, van a ser elegidos igual como siempre pero tiene que, es obligación, ¿cierto?, si usted es vocal de mesa asistir a este servicio cívico. Y van a ser remunerados también como ha sido el último tema. Si se haga un poco más, ¿cierto?, se está viendo ahí una posibilidad de que sean mejor remunerados en este tema. Claro, pero eso ya es un tema que se puede solucionar y es un deber cívico que se cumple una vez cada cuatro años en el caso de las municipales y una vez cada cuatro años en el caso de las parlamentarias. Así que también es parte, si nosotros queremos ser parte de los procesos, tenemos que poner de nuestro lado para poder avanzar. Bien, pues, Gobernadora, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a usted y que tenga muy buenas noches. Y felicidades en estas fiestas de Navidad, si es que no alcanzamos a ver. Así que muchas felicidades para su familia, para usted, para todo el equipo que trabaja también con usted y la Gobernación. Igualmente para José Manríquez y todo el equipo de Arica TV y todos los que diariamente lo sintonizan porque cada vez que uno sale acá le dicen, ahí lo vi, la leí, la leí. ¿Le faltó decir algo o le faltó preguntar algo de eso? Sí, está más gorda, está más flaca. Ok, muchas gracias, Gobernadora. Ya, muchas gracias. Después hemos conversado con la Gobernadora de Arica, la señorita Jimena Barcarce de Becerra. Nos separamos un instante y estamos de regreso con más noticias aquí en Arica Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!